Los datos entregados por el INE ratificaron el nefasto panorama regional que arrojaron los datos del trimestre anterior. La región de Valparaíso ostenta un lamentable 12,9%, lo que significa un aumento de cuatro décimas respecto a la anterior medición, siendo superada solo por la región de la Araucanía, con un 14,1%. Efectivamente tenemos una tasa que respecto del trimestre MOL inmediatamente anterior disminuye bastante poco. Yo creo que eso debe darnos la señal de que estamos en franca disminución de los que son los efectos de la cesantía. Sin dejar de lado, por supuesto, la situación de la ciudad de Valparaíso, que nos preocupa, pero nos preocupa y precisamente es por eso que estamos haciendo todos los esfuerzos. Las dos principales ciudades de la zona presentaron un incremento que las volvió a ubicar en los primeros lugares de cesantía a nivel nacional. Mientras Valparaíso presentó un alza de 0,6%, consolidando 18,5 puntos porcentuales, Viña del Mar registró un incremento de un 2,7%, alcanzando los 16,2%. Las máximas autoridades de ambas comunas no ocultaron su desazón ante las cifras. Hay un movimiento que sabíamos iba a gatillar en estas tristes cifras nuevamente de ser la comuna pionera en el país respecto a la alta cesantía. Y nuevamente insistir desde acá para decirles que debemos ser escuchados. Yo lamento mucho porque detrás de esta cifra hay muchas personas, muchos jefes de hogar, muchos jóvenes que de verdad están sin trabajo y eso es algo que nos complica y nos preocupa muchísimo. Pero no solo datos de desempleo entregó LINE durante este lunes. Según informó la institución, la producción y la venta de las industrias manufactureras de la región de Valparaíso disminuyó en un 2,3% y un 2,7% respectivamente, tomando como referencia el mismo mes durante el 2008.